Bueno, vamos a dar la bienvenida aquí la doctora Tere y su servidora Sara. A todos por acompañarnos, agradecer al doctor Drosch por estar aquí con nosotros, aprovechando la situación y el foro de que no podemos tan fácil traerlo de Colombia, pero sí lo pudimos traer de invitado aquí por estos medios que tenemos por ahora. Entonces, bueno, voy a leer un pequeño resumen del doctor. Drosch es químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con un doctorado en ciencias químicas que realizó en el CIMBESTAP IPN Campus Acatencos, ahí es donde nos conocimos, en el área de electroquímica molecular. Cuenta con tres postdoctorados. El primero lo realizó en la UAM Azcapotzalco, en Ciudad de México, durante un año trabajando con el doctor Manuel Palomar en electroquímica de materiales. El segundo postdoc lo realizó en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, durante tres años trabajando con microelectrodos y nanoelectrodos, generando inmunosensores. Y un tercer postdoctorado lo realizó en electroquímica de nuevos materiales, usando grafeno como material de trabajo. Actualmente es docente investigador de la Universidad Javeriana, perdón, de la Pontífica Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Valencia, España. También invitado al programa de doctorado de la Universidad de Asunción de Paraguay. Cuenta con experiencia docente en diferentes universidades. Es investigador senior, según la evaluación del sistema colombiano de evaluación de investigadores. Cuenta con 14 artículos en revistas internacionales. Ha presentado sus trabajos en más de 30 eventos internacionales. Como ponente también, es miembro del comité editorial y evaluador de Electrochemistry.com, Electrochem Acta, de Springer, Electrochemistry Solids y otras revistas internacionales. Además, es miembro de la International Society, Electrochemistry, Latinoamerican Analytic Chemistry, Nanosensores, entre otros. Actualmente, se encuentra trabajando con un biosensor para la identificación, determinación de SARS-CoV-2. Bueno, ya nos contará él más detalle de su trabajo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues que tomen todo su configuración correcta o su posición para escuchar al doctor. Por favor, por favor, aquí algunas sugerencias que les trae Tere, ¿no? Para que hagan toda esa configuración. O ya, aquí traemos otros ejemplos. Cómo trabajamos en casa. Sí, acá nuestras inspiraciones, ¿verdad? Y las posiciones que pueden tomar, ¿no? Ella le dijo. Bueno, pues, doctor, adelante. Creo que no me dejamos compartir pantalla todavía. Ah, listo, a ver, ¿ya? ¿Puedes? Sí, ya. Pues, ok, después de las posiciones y de la presentación, muchas gracias. Yo creo que conocí a Margarita en una época donde en el CINVESTAC colaborábamos, trabajábamos y hablábamos y el intercambio académico es bastante agradable. De hecho, el CINVESTAC tiene este room, este hecho de tener mucha gente trabajando en diferentes áreas y, de cierta forma, no sé, la cancha o el intercambio termina uno hablando con diferentes investigadores de diversas cosas. Entonces, pues, Margarita que estaba por un lado, de pronto con los físicos por otro lado. Y este trabajo o este hablar con gente que hace diferentes áreas, pues, genera mucho trabajo multidisciplinar. De hecho, gran parte de la presentación que voy a hablar es sobre eso, sobre el trabajo multidisciplinar. De entrada, la presentación la habíamos colocado, titulado, electroquímica para la vida, fabricación de sensores y biopsisores y electroremediación. Aquí, realmente, como para llevar una cronología, invertí un poquito el título, solo electroquímica para la vida, electroremediación, fabricación de sensores y biopsisores. Ese trabajo ha sido parte desarrollada en la Universidad de Santiago de Italia. También ha sido desarrollado en otras universidades, en la Universidad de Sao Paulo. Todo ha sido después de, durante el trabajo postdoctoral en Brasil, como el trabajo acá ya aplicado en la universidad. Entonces, un agradecimiento y la verdad es que estas nuevas cosas que nos permiten compartir en este momento desarrollos y avances con las nuevas tecnologías y con el hecho de la pandemia que es tan complejo viajar y moverse, pues, sí ha generado estos espacios en CINCE que, a mi modo de ver, son bastante agradables. La misma Universidad de Javier está también creando un espacio donde comparte una serie de webinars diversos sobre eso. Entonces, para mí es un placer y un gran honor que Margarita me haya invitado a esto. Entonces, antes de entrar en noción y como el trabajo es multi y transdisciplinar, yo me tomo un tiempo para hacer algunas definiciones, de pronto para que todos entremos en la misma dinámica y entendamos más o menos lo mismo. Empezando por la definición de electroquímica. Y es que electroquímica es esa relación entre la energía química y la energía eléctrica, donde una se transforma para convertirse en la otra. La verdad es que no hay algo que predomine una sobre la otra. Entonces, tanto energía química puede ser transformada en energía eléctrica, como energía eléctrica en energía química. Y con esto, algunos investigadores hacemos una serie de aproximaciones, una serie de entendimientos y podemos formular algunos resultados. De hecho, el último Nobel en química... Los últimos Nobel en química fue dado al desarrollo electroquímico de la batería de inolitio. Esta cosa que es tan portable, que la tenemos en nuestros celulares, la mano todos los días, que la tenemos en nuestros computadores, que nos permite de cierta forma movernos y poder compartir la tecnología, es un desarrollo en electroquímica. John Elnow es un gran ejemplo de que la paciencia para el reconocimiento es importante. Actualmente es el Nobel, Maddon Heukai, que tiene 94 años, para recibir su Nobel. Y es un trabajo realizado en los años 50. Y entonces, esperar casi 60 años para esto, pues, habla de la paciencia. Otra cosa es también la interfase tan importante y que muchas veces nosotros, los que hacemos ciencia básica, olvidamos. Es que debemos también buscar, de alguna forma, trabajar con la empresa. Realmente, los trabajos, o todo lo que avanzó del trabajo, tanto de Wittgeno como de Wittgeno, se ven a Kirayoshino, que realmente fue el que llevó estas ideas de las baterías de inolitio a dispositivos móviles. Entonces, es importante esa interfase, aunque en la ciencia básica, usualmente la olvidamos o no la llevamos a cabo. También implica una serie de dificultades que muchas veces nos las soluciona la ingeniería. Entonces, una vez dicho esto, vamos a hablar de la otra metría cívica. Es, de cierta forma, esta huella digital que hay entre una especie activa. Usualmente, nosotros, los que trabajamos en electroquímica, identificamos estas huellas digitales con un comportamiento como el que se muestra aquí, donde vemos como un pico que se forma hacia arriba y un pico que se forma hacia abajo. Es curioso, pero mucha gente dice que nosotros trabajamos con paticos, porque en esta forma, otra gente dice que son perritos y otras cosas. Entonces, pues, la verdad es que, inclusive, cuando se publica ahí, hay un trabajo muy bueno que dice que trabajamos con paticos. Entonces, esos son nuestros paticos. Y esos paticos nos dan una información valiosísima sobre el comportamiento de un sistema. Bueno, entonces, también, antes de hablar de esos paticos, cómo se forman esos paticos y por qué son importantes esos paticos, vamos a hablar de dos procesos. Un proceso que denominamos un proceso de oxidación, ¿cierto? Para los que no recuerdan, la oxidación es cuando un sistema o una especie cierre de electrones. Y un proceso que denominamos reducción es cuando ese sistema o esa especie química o esa especie molecular gana electrones. Entonces, usualmente, para que ocurra una oxidación, algo se debe reducir. Estos son acoplados. Solo que en electroquímica queremos modular ese acople. Otras cosas y otras partes de las convenciones vienen con definiciones. Entonces, resulta que cuando uno trabaja con ingenieros o trabaja con físicos, podemos estar hablando de lo mismo sin decir lo mismo. Entonces, por ejemplo, algunos científicos denominan voltaje, otros le llaman tensión eléctrica. Nosotros los que, de cierta forma, tenemos una formación en química, llamamos una diferencia de potencia, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. ¿Y por qué hablo de esto del lenguaje? ¿Y por qué importancia del lenguaje? Porque resulta que muchas veces cuando hacemos una colaboración, tenemos que hacernos entender, no entrar en un conflicto, porque algunas veces pasa que creemos, la verdad es que el científico de San Juan José Cristal, y primero se necesita establecer un lenguaje para poderse comunicar, y las mejores comunicaciones y las mejores publicaciones, las publicaciones más importantes salen de esa transdisciplinaridad. ¿Y cómo se logra? Se logra, básicamente, homogenizando primero el lenguaje, y entonces por eso es. Y esto me pasó, es una experiencia propia, trabajando con un profesor, que es físico, en una universidad, que era la Universidad Militar Nueva Granada, donde hablando de cosas diferentes, estábamos hablando de lo mismo. Solo hasta que homogenizamos el lenguaje, fue que conseguimos avanzar. Resulta que en el mundo también están esos problemas, y tenemos dos convenciones, por ejemplo, para el comportamiento electroquímico reportado, el comportamiento de los patijos. Esa es la convención que usamos casi todo el mundo, que es la convención de la IUPAC, donde un pico de oxidación es un pico hacia arriba, positivo, un pico de reducción es un pico hacia abajo. Bueno, pues ya sabemos cómo son los americanos, los norteamericanos, los gringos, donde ellos, todo lo que eran redes, pues esta era la convención que usaban ellos. Y poco a poco se han ido mudando a la convención de la IUPAC, a muchas regañadientes. Y bueno, trabajar en electroquímica te garantiza siempre un gran potencial. Siempre lo van a decir. ¿Ok? Esto es una pequeña, vamos a empezar a hablar de electroquímica, y así como les dije, primero vamos a definir que es remediación. Este concepto es muy importante, aunque el español la verdad es que permite las dos palabras, electroremediación, tanto con una sola R como con dos, que sí es muy ambiguo y puede conducir a que de pronto estamos hablando mal en el español. Pero la verdad es que lo permite. Bueno, y cuando hablamos de electroquímica, básicamente hablamos de sistemas que tienen tres electrodos, donde hay un electro de trabajo, que es donde ocurre nuestra reacción de interés, un control de todo donde ocurre la reacción inversa, y resulta que las medidas de potencial no son absolutas. Siempre se necesita una referencia. Esta es una pequeña caricatura que se alivia en CNI, que habla de que es importante una voltametría, o un currículum vite, que tenga una buena referencia. Y entonces, de hecho, la impresión del CV, si podemos ver, es una imagen de una voltametría psíquica. Es decir, patipos. Vamos a hablar de patipos. Hablando de eso, entonces, vamos a hablar de la electroremediación. Resulta que odiamos los metales pesados, tanto en sólidos, tanto en suelos, tanto en agua, porque esos metales pesados nos conllevan a contaminación. Esa contaminación usualmente implica muerte de algunos seres vivos, o inclusive contaminación con nosotros. Resulta que llegando a la Universidad de Santiago de Italia, traía algunas ideas del tiempo que había hecho en Brasil, donde se podía modificar las superficies con fenantrolina. La fenantrolina es conocida en química como una molécula que es quelante de metales. Es decir, esto que puede atrapar metales. Si se usa mucho para la cuantificación de metales, por ejemplo, hierro en sangre o hierro en cualquier sistema, y otros tantos metales. Pero resulta que si yo puedo colocar esta molécula sobre una superficie, también puedo secuestrar metales. Entonces, nuestra idea partiendo de eso era, vamos a colocar esa fenantrolina sobre una superficie para capturar metales tipo pajama. Vamos a darle metales pesados de comidita. Bueno, como les comento, esta idea nació en Brasil por un serendipi, que conseguimos serendipi, porque igual que toda Latinoamérica, Brasil de pronto en ese momento con un poquito más de recursos, pues, de esta forma en general los recursos son escasos. En el laboratorio Mauro Bertotti, este laboratorio trabaja con micro y nanosensores. Resulta que había una chica que estaba trabajando con unas superficies de oro, pero realmente que extraía de los antiguos ciris, donde ese recubrimiento eran unos cuantos nanómetros, pero era de oro, para hacer cuantificación de diversas especies. Pero resulta que el electrozo solo le servía para una vez. Y ahí hablando, medio charlando, pues, me preguntó qué podía hacer para cubrir esa superficie o parcialmente esa superficie. Yo le dije, pues, podemos buscar un compuesto de órgano florado que la reducción electroquímica de ese compuesto debe bloquear parcialmente la superficie. Resulta que, pues, hicimos un estudio así aproximado de un reactivo que estaba por allá abandonado en el laboratorio, era de 1930 y algo, 72-73, no estoy seguro, pensé que esto fue realizado en 2014, pues, son casi 40 años, ¿no? Un reactivo abandonado, de hecho, tenía la fecha ahí. Lógicamente, estaba vencido, hicimos una resonancia magnética, nos voy a comprobar que sí servía, evidentemente el compuesto servía, y nos encontramos con una cosa que se bloqueaba la superficie. Pues, hasta ahí, nada raro, no estábamos hablando de nada extraño. Se esperaba eso, queríamos que se bloqueara la superficie, pasó. Lo que sí fue extraño es que el comportamiento electroquímico, si se acuerdan que estábamos hablando de los paticos, pero mire que este ya no parece un patico, sino como una serpiencita, como una S. Resulta que este comportamiento está muy bien identificado por los electroquímicos, y este comportamiento es típico de electrodos del tamaño micro y nano. pues resulta que sin querer, sin querer queriendo, encontramos una forma de hacer nanoelectrodos. Entonces, después tomamos una microscopía FM y evidenciamos realmente que habíamos conseguido formar nanoelectrodos de 100 nanómetros. Entonces, usualmente este comportamiento es de micro y nanoelectrodos, hay pocos nanoelectrodos reportados en la literatura, y este es uno de esos nanoelectrodos reportados que la verdad nos valió construir un paper rápidamente, se publicó muy rápido, muy fácil, y de hecho después un grupo en Canadá empezó a hablar de nuestro trabajo, fue el grupo de Belanier. El grupo de Belanier dijo, wow, ok, Belanier es diferente en el área electroquímica. Entonces, él dedicó en tres artículos, en cada artículo de esos, hace una página de discutir su resultado, o los resultados de su grupo con nuestros resultados, y pues la verdad es bastante satisfactorio, y leerlo es muy agradable, y él ya inclusive ya no trabajó con las cinco bromo, uno de las fenantrolinas, sino trabajó directamente con la fenantrolina, solo que la colocó en medio ácido. Resulta que colocar la fenantrolina en medio ácido le permitió modificar superficies de carbono. Entonces, mira, mira las mejoras que él hizo. Él habló de hacer ya no en el electrodeuro, sino en el electrodecarboro, y ya no con un derivado de la fenantrolina, sino con la fenantrolina misma, que es mucho más económico. Pues resulta que, pues, siguiendo esa idea, pues nosotros también decidimos trabajar con la fenantrolina, solo que ya no vamos a trabajar el electrodecarboro vulgares, sino vamos a trabajar con minas de lápiz. ¿Y para qué? Pues vamos a hacer un agente gelante para metales. Entonces vamos a hacer la modificación de minas de lápiz, agarramos minas de lápiz, las modificamos, y nos dimos cuenta que la fenantrolina se absorbía. Entonces, comparamos, o hicimos la comparación de varios trabajos de literatura, y evidenciamos que la fenantrolina se absorbía. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Resulta que una vez la fenantrolina se absorbe sobre la superficie de un electrodo, ¿cierto? Y tiene ese comportamiento electroquímico que es característico de una absorción, nos puede servir como agente gelante. Resulta que, pues, vamos a corroborar eso. Primero, trabajamos a nivel de laboratorio, trabajamos con unas aguas contaminadas, que nosotros mismos hicimos la contaminación, hicimos la contaminación con plomo, mercurio, calcio, plomo, mercurio, calcio, ¿cierto? y encontramos que podíamos bajar en el más bajito que era calcio, 40% menos de metal pesado cuando hacíamos esta electroremediación. Definir la remediación como es retirar la cantidad de contaminantes de una fuente. En este caso, son puentes acosas. En el caso del mercurio, casi el 50%, en el caso del plomo, pues 42, 43%. Eso fue un trabajo de tesis de pregrado de un estudiante. Entonces, pues la verdad, estos resultados están por publicarse, pero son bastante rentadores. Hay que pensar que podemos entonces usar con minas de carbono, como se muestra acá en la figurita, podríamos construir hasta una bolsa de té, una especie de bolsa de té, que tenga estas minas y colocarlas en las aguas contaminadas y poder hacer remediación. La verdad es que esto es bastante interesante y bastante agradable de hacer. De otro lado, colaborando con varias personas, hemos trabajado en esto que se llaman biosensores. Pero antes de hablar de un biosensor, necesitamos definirlo. Y esa es una definición típica de literatura. ¿Qué es un biosensor? Es un dispositivo bioquímico electrónico que permite identificar, transformar y cuantificar un evento biológico, ¿qué quiere decir? Que vamos a cuantificar un evento biológico, no necesariamente las superficies son biológicas, aunque la mayoría de las veces lo son. ¿Cierto? Entonces, un biosensor es aquel que nos permite cuantificar un evento biológico, no que su materia sea biológica, aunque la mayoría lo son. ¿Y por qué la definición de biosensores ahorita? Porque básicamente en una colaboración, cuando está en un universo de San Pablo de trabajar con el doctor Javier García, el doctor Azulí Rivera y el doctor Javier Rojas de la Universidad Nacional de Colombia, ellos han trabajado con algunos pétidos derivados del papiloma humano. Resulta que se ha identificado una cadena pétidica que es afín o se forma cuando trabajamos con virus de papiloma humano. Ustedes ahorita de pronto me pueden corregir mucho sobre eso, porque la verdad el ministerio de unos biológicos o de bioquímica son nada, a decir verdad, pero ellos hicieron esta síntesis de este compuesto que es afín al virus del papiloma humano y yo lo que hice que de esto sí conozco fue la electroquímica de este compuesto y ver cómo él funciona como un inmunosensor para papiloma humano. Entonces nosotros lo que hicimos fue la modificación de un electrodo de oro con napton. El napton es una especie de pegante en el electroquímica se llama encorado. La superficie se encoró con este pétido. Entonces vemos cómo cambian las imágenes del electrodo limpio con un electrodo encorado. ¿Cierto? Y este electrodo encorado tiene esta unidad de ferroceno. El ferroceno es un estándar monoelectrónico que usamos mucho los que trabajamos en electroquímica porque conocemos su comportamiento electroquímico. Y este es un espaciador para que no interaccione con el pétido. Porque el pétido por sí si tiene azufre puede cerrarse ciclarse y formar una superficie aureofílica que queríamos evitar. Entonces ¿qué se hizo y cómo se hizo? Resulta pues eso lo deben conocer más los que trabajan en esa parte de bioquímica que son muchos de ustedes. Pues nosotros en la parte electroquímica nos enfrentábamos a un reto grande. Primero estos pétidos fueron inyectados en botones en un tiempo cero días veinte días cuarenta días sesenta días cada una de estas determinaciones se le llamó pos uno pos dos pos tres. Resulta que al inyectar esto el ratón genera anticuerpos hacia estos que son anticuerpos correlacionados con el virus de papiloma mano. Y si nosotros modificamos la superficie también con este pétido este pétido tiene dos unidades más que permite la polinealización no me queda muy claro cómo ocurre esa polinealización del pétido cosa que cuando inyectemos al ratón sea menos dañinos y pueda generar los anticuerpos de mejor forma ¿cierto? Ahora si él genera una respuesta inmune ante esto si yo tengo eso en una superficie puedo cuantificar cuánto es la respuesta de un perro de estos entonces se hizo una extracción de la sangre y después del suero de esa sangre cuando estaba cero, veinte, cuarenta, sesenta días ¿cierto? Yo no sé si se imaginan los que no trabajamos con biología o con biopulsas cuánta sangre tiene un ratón y cuánto suero puede ser de esa sangre o sea la verdad es que yo estaba trabajando con microlitros eso aunque es poco pues la verdad es casi casi nada nada para tener electroquímica entonces se tocó hacer una modificación de una celda electroquímica para poder hacer esa determinación esta celda esa moneda de diez céntimos de real equivale más o menos a moneda de cincuenta céntimos esta que ya nadie quiere para pagar el pecero este cincuenta de cincuenta la grisecita entonces ese es el tamaño de este hueco y ese tiene un hueco lateral que se ve aquí bueno no se aprecia mucho de tal forma que ese huequito que está allá al fondo nos permite tener doscientos microlitros sobre esta superficie esos doscientos microlitros ciento cincuenta son pbs ¿cierto? punto uno punto uno no punto cero uno x ¿cierto? y la suspensión del suero en esa en esa superficie y eso nos permitió cuantificar cuánto eh cuánto virus de papiloma humano puede estar formando o más bien la respuesta inmune del ratón cuánto es esa aproximación la verdad es que nos permite llegar a poder cuantificar el virus de papiloma humano y recordemos que para hacer la cuantificación o la medición del virus de papiloma humano en mujeres usualmente se requiere o se hace una cosa que se llama papanicolado que es algo invasivo sobre la vagina sobre el cuello que tiene de la vagina bueno no estoy muy seguro cómo se hace esta toma pero es invasiva en las mujeres y por ejemplo acá ya no necesitamos con un desarrollo como este ya no se necesita ese invasivo entonces bueno eso es un avance gigantísimo puede llegar a hacerlo ahora pasar también a una fase clínica una fase que vaya avanzando eso implica dineros que no llegan o que son difíciles de conseguir o sea la empresa farmacéutica le sirve o no le sirve que son cuestiones hasta políticas que son difíciles de abordar y no los voy a borrar acá tampoco ok esto es de pronto un poquito más más cerca a México resulta que también se trabajó en algún momento uno no les tocó un grafeno con la síntesis de grafeno y traer grafeno como elemento de sensado y resulta que el Icetamaris una estudiante de pregrado bueno estos dos fueron Icetamaris un estudiante de pregrado y decidieron hacer una tesis en el doctor química se arriesgaron a esto y el Icetamaris trabaja para una empresa que hace unos parches que son buenísimos para el dolor en Colombia son muy conocidos como parche de león donde su base para significar el dolor es esta molécula de caxacitin ¿cierto? bueno caxacitina realmente y bueno esa es la distribución entonces esto hace que evita que tengamos dolores cuando nosotros únicamente pues ustedes más que nadie han trabajado o muchos grupos allá de México han trabajado con esta caxacitina o derivado de la caxacitina resulta que Icetamaris desarrolló todo un método electroquímico para la determinación de caxacitina pero lo primero que tocaba hacer era la síntesis del grafeno el grafeno si recordamos es una estructura bidimensional de átomos de carbono entonces donde tenemos un arreglo bidimensional de carbono entonces para que el grafito necesitamos grafito es estas unidades así como apiladas y necesitamos separarlas ¿cómo hacemos esa separación? básicamente colocamos agentes espaciadores entre estos una de estas formas de hacer es una síntesis que se llama el hammers modificado que es una síntesis que te permite toda esta separación y podemos conseguir un óxido de grafeno que se llama oxido de grafeno porque las condiciones de reacción son bastante oxianas usamos por manganate y potasio usamos ultrasonido usamos cromatos y cromatos es algo pesado en ese aspecto distinto en ácido subúrico y obtenemos entonces un oxido de grafeno muy pero muy oxiado este oxido de grafeno termina siendo poco sensible en las medidas electroquímicas entonces toca reducirlo y una forma de reducirlo es pues colocar algunas condiciones como adicionar boriduro de sodio a la mezcla para hacer la reducción parcial de algunos grupos de estos y tener un óxido de grafeno que se llama óxido de grafeno reducido pues porque tenemos ahí parte oxidada y parte de reducida este es menos activo que este óxido de grafeno y pues nos permite hacer la medición electroquímica acá en una colaboración con la universidad de Valencia y con el profesor Antonio Domenech nos permitió hacer la medición del raman de esto y al ser parte del diseño del oxido de grafeno pudimos llegar a la construcción de un sensor para la calcicina donde depositamos básicamente 5 microlitros de calcicina de el grafeno reducido que está colocado en una mezcla en la metanol 1-1 y colocamos esto sobre una superficie podríamos construir casi 100 sensores en una sola tarde para hacer estas mediciones y podemos llegar así a hacer un método electroanalítico para la determinación de calcicina en dos partes ¿qué ventajas tiene esto con respecto al HPLC? costos esto es estamos hablando de 100 veces más económico porque no hay que decir estamos hablando de que el método es lineal para la determinación de calcicina vemos alguna vez presente es que la gente se asombró de esos coeficientes de recuadrados esos recuadrados son muy normales en las mediciones electroquímicas y es porque el sensor que se desarrolla usualmente son sensores específicos a la especie ¿cierto? entonces por eso es lo importante entonces vemos que estos métodos electroquímicos responden y cuando hablamos de que es sensible la especie de calcicina pues vamos a hablar de que tan sensible es pues miremos entre más cambios a señal si llegara a caer fuerte por ejemplo mira que estos son efectos de la concentración donde sube o baja muy fuerte dependiendo de donde partamos si esos cambios llegan a ser fuertes en presencia de otra especie pues estamos hablando que son interferentes entonces la calcicina en esas matrices se coloca con racina polígica térmica y hexano casi la relación casi uno a mil entonces le colocamos la misma relación y vemos que la señal casi no cambia una relación uno a mil con estas especies no cambia casi la señal uno a mil con dos propanol que es otro componente de eso no cambia o sea los cambios significativos entre esto y esto es casi como el cambio significativo es de 0 una concentración 0 y 4.62 micromolar ¿cierto? entonces prácticamente es nada entonces los interferentes en estos sensores son poco poco apreciados entonces por eso podemos tener correlaciones tan grandes pues este es el método electroquímico que se desarrolló resulta que la electroquímica terminó o ha terminado siendo transversal a muchos a muchos experimentos a muchas áreas entre ellas una área que es conocida como evolución de hidrógeno ¿cómo funciona la evolución de hidrógeno? resulta que actualmente queremos desarrollar motores ¿cierto? que puedan convertir el hidrógeno y convertir el hidrógeno para poder mover nuestros automóviles pero esto requiere mucho material como platina y el platina es carísimo pero muy caro entonces ¿cómo vamos a hacer? pues vamos a hacer con metales o materiales alternativos uno de esos materiales que pronto se explora en literatura son los carburos 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 apio entre otros resulta que cuando yo llegué a Colombia después de terminar el último postdoc me encontré con me encontré con que conseguí trabajo en la Universidad Militar Nueva Granada con el profesor operador William operador y William que es físico pues realmente usaba estos materiales para otra cosa resulta que ellos trabajan mucho con biocompatibilidad y usaban estos materiales para recubrir platinas de titanio que son usadas para reemplazar huesos pero por su biocompatibilidad pues sí pero terminaba el material solo un uso entonces le dije que si podíamos intentar usar eso para hacer la evolución de hidrógeno y él dijo pues sacámosle y resulta pues de que el material se comporta mucho y funciona para estos recubrimientos con estos carburos funcionan para la evolución de hidrógeno y funcionan pero maravilloso tanto que con eso conseguimos hacer dos publicaciones en un año y rápidamente demostrando todo esto bueno también con ayuda de algunos cálculos teóricos demostrando tanto la evolución de hidrógeno como la evolución de oxígeno y bueno y ahí vemos que empieza a ser transdisciplinar esta cosa de la electroquímica es un transdisciplinar que el semestre pasado el semestre que acabo de terminar un estudiante de test de pregrado que trabaja conmigo trabajaba conmigo hizo o bueno la vinculamos con el proyecto y está trabajando acá con el un proyecto ómica que es un proyecto de la universidad que es uno de los proyectos grandes de Colombia son tres proyectos de Colombia que la universidad se ganó unos tres proyectos y el líder científico es el profesor Andrés Canamen yo que ahorita lo va a preguntar me dijo que si podíamos desarrollar un sensor para la determinación de aluminio porque es que en aluminio la concentración de aluminio o la disponibilidad de aluminio se correlaciona con el crecimiento de las raíces de las plantas y entonces necesitamos determinar aluminio entonces mire que este va a ser un biosensor que no tiene ninguna parte biológica de carácter biológica sobre la superficie ¿qué hizo María Camila? María Camila básicamente depositó bismuto por una electrodeposición sobre una superficie de carbono este bismuto después es colocado en presencia de aluminio en una solución que obtiene un perrón y nos sirve para la cuantificación de aluminio entonces básicamente eso lo ensayamos también con unos suelos y nos permitía la medición entonces bueno toda esta parte de los suelos todavía no la hemos hecho bien pero si podemos hacer la cuantificación de bismuto ella dice ella también queriendo hacer una caricatura de productos no tan elaboradas como las de una amiga que es la presentación con los datos pero básicamente esto es un electrodo que está tratando de enlazar entonces es un electrodo vaquero que está tratando de enlazar aluminio y la verdad es que lo consigue de una forma muy buena yo no quise entrar acá en todo el mecanismo electroquímico pues pensando en la transdisciplinaridad y el público para que sea más bien apreciable entonces lo que sí conseguimos fue determinar aluminio desde a cantidades centomolares entonces imagínense podemos determinar aluminio por 10 a la menos 15 en suelos de esta forma por 10 a la menos 15 o sea eso es un poquito menos que poco ¿no? otras colaboraciones usualmente se han dado cuando así como Margarita con Margarita nos íbamos a charlar y de hecho tenemos varios pendientes hay algunas colaboraciones que se dan tomando té aquí estamos tomando té de caña o alias cerveza entonces mi amigo Gerardo es espectacular y él trabaja una cosa que se llama ecología química entonces Gerardo analiza la caca de los gusanos y bueno ¿qué tiene que ver la caca de los gusanos con la electroquímica? pues la verdad yo hasta ese momento pensaba que nada y resulta que la caca de los gusanos y las mariposas los gusanos se comen las plantas y las plantas se empiezan a defender y esa defensa es una defensa química esa defensa química implica generar compuestos oxidantes y resulta que entre más gusanos hay una planta genera más compuestos oxidantes para defender tanto que llega un momento que el gusano ya no se la come entonces ¿cómo se hace esto? uno puede hacer masas que es carísimo carísimo o puede hacer electroquímica y comparar y evidentemente estamos encontrando una relación entre la cantidad de compuestos oxidantes que se pueden obtener haciendo el análisis se estudia la hoja se estudia el gusano se machaca eso es algo se machaca el gusano se estudia la hoja se machaca la hoja se hace un tratamiento yo no sé cómo hacen una extracción del contenido del estómago desde estos dos eso si no no entra a averiguar muy bien y se compara y entonces la comparación nos puede decir hasta cuánto la hoja aguantó para poderse defender del gusano y hasta cuando la hoja o la planta no se puede defender lo mismo aplicaba para las para las mariposas para el buen cifra cartel pilar entonces estudiamos hasta la caca del gusano y con el electroquímico podemos hablar de muchas cosas de electroquímica y una colaboración reciente inclusive Karen en la cifra cartel pilar es con la titrandrina y algunos derivados la titrandrina es un propósito que se ha estudiado muchísimo la verdad es que no pueden entrar a profundidad de muchos de estos resultados porque se piensan publicar y pues la verdad nos falta mucha historia sobre esto pero la titrandrina puede servir como un mediador de algunas enfermedades y puede ser anticancerismo en algunas cosas dependiendo como modulemos los derivados resulta que la electroquímica nos puede hablar del potencial y eso se aplica mucho a otros medicamentos el potencial de acción de un medicamento entonces si yo muevo esta cina para la derecha o para la izquierda puedo cambiar el potencial de acción del medicamento esto realmente fue estudiado previamente con con superficies o con catecoli catecolaminas y funciona muy bien esto es un estudio electroquímico en solventes no a potos más exactamente en dimetil y ese es el comportamiento electroquímico de esas mismas especies en agua que se empiezan a aparecer pero desde aquí yo puedo hacer conclusiones de acá y de aquí hasta acá bueno esto simplemente sin nombres entonces entonces la doctora Karen que es una ex gran colaboradora una gran científica de la Universidad 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 se la pueden invitar la verdad es maravillosa y todo su trabajo es espectacular cierto con el cual hemos hecho muy buena colaboración nos falta cerrar eso y María Camila la verdad que tiene un gran potencial es muy aplicada entonces ella le trabajó a todos realmente y actualmente estamos también con este grupo de colaboradores donde el líder científico es el doctor Andrés Caramillo todos estos cuatro somos de la Universidad de la Universidad de la Universidad Javeriana y ellos son de una institución que se llama CEI que es un centro de actividades médicas ellos son médicos Andrés es ingeniero Mauricio es biólogo es ingeniero de materiales y doctor es el químico que estamos trabajando en el desarrollo de una superficie que sea un inmunosensor serigrafiado que pueda de cierta forma con estos ganchitos cuantificar el virus la idea es que el virus llegue a ser anclacar y por diferencia de dos señales puedes decir si es positivo o negativo o una negativa entonces podemos hacer un desarrollo de un sensor en 15 minutos se responde él es el profesor Oscar Loaiza muy bueno en ese desarrollo experto en el electrocereigrafiado que también la verdad es que la colaboración ha sido muy grata en esa serie yo aprovecho para hacer una promoción como les dije al principio la verdad es que de cuanto a lo de la pandemia ha sido difícil en muchos aspectos pero ha permitido la difusión de la ciencia sobre todo en un país como el mío la verdad yo la verdad en este aspecto también vi un que tiene el colegio nacional que hacen una serie de ponencias casi que diarias de esos temas y esas cosas y Colombia es que la difusión de la ciencia es más compleja hemos creado un espacio donde pretendemos hacer esto y ese espacio se llama el webinar la hora de las ciencias entonces hoy por ejemplo vamos a presentar al profesor Daniel Rojas que es biólogo nos va a hablar de emociólagos en el corazón del neotrópico y pues también un poquito con la relación de la enfermedad para dejar de echarle la culpa a los emociólagos la verdad es que está lejos de tener la culpa y él es experto en todo esto 10, 12 años de experiencia en esto entonces es un espacio que hemos creado con otro par de amigos entonces aprovecho no sé si me cobran por esto pues para promocionar este evento agradecer porque me parece importante agradecer las colaboraciones del trabajo los estudiantes con los estudiantes se hace mucho trabajo algunas veces se desaprovecha algunas veces se muere otras veces se publica y se llegan muy buenos resultados entonces Gloria es una con la tesis excelente la tesis de pedrado lo mismo a Gloria que es aquí ellas colaboraron mucho en esa tesis pero pues al final Gloria es la única que se graduó con ese trabajo y ese trabajo no traía es con Alejandra y Stephanie en algún momento trabajamos un biocensor para glucosa resulta que el paso que no genera mucho glucosa oxido entonces se puede hacer un biocensor para glucosa con margarita esta foto me la llevé hace un par de años y es que siempre la pongo porque siempre hay unas discusiones muy agradables con margarita que la verdad es que tiene una forma de pensar que es bastante agradable y grata y te abre la mente en muchos aspectos tratando nuevamente con el doctor Richard también tenemos un par de trabajos en conjunto con Ángela esta es Lizeth también otro par de trabajos María Camila con ella sacamos la tesis de María Camila con los de la Universidad de Valencia acá desayunamos y aquí bebemos entonces es curioso mi gran amigo Gerardo que también tenemos diversas colaboraciones en cuatro publicaciones este es un grupo que trabajamos en la Universidad de Santiago de Cali y queremos hacer un trabajo en un microbiocensor que pues todavía está en el tintero con Karen le agradezco mucho y el trabajo en conjunto y con Andrés también tanto William como Mauricio como Mauro Bertotti realmente también trabajan en común y pues a ustedes y también a las agencias que dan el dinero en ese momento estamos dependiendo de Omicast que es cuando una buena cantidad de plata del Ministerio de Ciencias que se llama Mínciencias en su momento yo tuve una beca de CONACY entonces le agradezco mucho mi información doctoral a CONACY en Ciencias la Universidad de Santiago de Cali la Universidad de Valencia la Universidad de Sao Pablo y la Universidad de Javeriana que es donde uno termina trabajando y papeles que vendió dos bolsas de portón entonces y a ustedes muchas gracias si tienen preguntas pues quedo de ustedes gracias doctor ahí los aplausos virtuales si alguien tiene pregunta o puede escribirlas si se sienten más cómodos luego empezamos a romper el hielo le digo a Sara que es un seminario echarle flores a Sara ya me golpeó mi mujer me golpea oye doctor yo tengo una duda Drosh Drosh ¿cuál doctor? muchas gracias estamos de confianza tengo una duda este de casualidad has escuchado hablar de biosensores para los anticuerpos los vecinos están lavando ropa perdón este para anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 ¿has escuchado algo sobre biosensores para ese tipo de pues nosotros estamos tratando de hacer un desarrollo que se basa en eso entonces lo que estamos colocando es que el anticuerpo y de hecho fue lo que se compró en un anticuerpo es SARS-CoV-2 y es lo que se está colocando sobre una superficie y la idea es que estamos desarrollando algo en ese aspecto interesante antes de cambiar de tema oye ¿y sabes cuál sería la sensibilidad más o menos con respecto a los métodos que hay de detección? pues ok la sensibilidad más o menos estamos pensando en determinar picogramos por medir entonces es muy sensible mucho mucho tanto que se puede seguir la enfermedad o sea no solo no solo ya que para hacer la determinación que se hace por PSR si toca que pasen unos días para poder hacer la determinación acá casi desde el estadio 1 que se podría hacer la determinación el problema es que el biosensor también nos ha generado una serie de problemas de otros carácteres el desarrollo que además está carísimo está carísimo todas sus proteínas y todos sus anticuerpos y otras cosas es caro pero claro que da miedo entonces eso toca tratar de buscar cómo reducir cosas pero es una cosa que vamos en camino sí porque de hecho también esa era como mi duda o sea qué tanto tiempo crees que que faltaría dentro del desarrollo a tenerlo como ya un análisis de de bench o sea de que cualquier laboratorio clínico en todo el mundo pudiera hacerlo pues nosotros estamos pensando pensando con buena idea de aquí a diciembre de tener el sensor en esta fase casi comercial pero pues si te das cuenta es un tiempo corto lo que pasa es que el tiempo de 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 esto ya más corto ¿no? pero pues de aquí a diciembre pensamos ya podemos en un rototipo comercial bueno y cambiando un poquito de tema este hay una pregunta de de Aurora nos pregunta bueno te pregunta en biosensor de glucosa ¿qué tal? ¿qué tan sensible es? pues el biosensor de glucosa tiene glucosa oxiorreotata que es súper específico a la glucosa lo que pasa es que la matriz donde se analiza es una matriz compleja pero te dice ¿cómo funciona el biosensor de glucosa? el biosensor de glucosa te dice más o menos cuánto cuánto hay pero pues la interpretación es difícil la interpretación no es una interpretación ni de un biólogo ni de un químico es una interpretación de una persona X ¿cierto? que tiene una enfermedad usualmente el biosensor es para una persona que está enferma de una cosa entonces lo que le dice el médico que tampoco es una persona que es en ciencia es si el biosensor le marca tanto véngase corriendo porque usted necesita el médico o si le marca menos de eso pues simplemente siga su vida normal o sea el biosensor es supremamente sensible es sensible que te permite esas cosas ¿cierto? pero pues muchas veces es de de cosas de entonces el biosensor es mega 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 sensible pero tiene que saber quien lo interpreta la señal entonces al médico igual cuando llegan con el dispositivo que le dice mire si el dispositivo le está marcando 100 ¿cierto? véngase corriendo si le marca menos de 100 que es el caso que está bien es muy sensible creo que es 110 creo que es no sé si responde la pregunta o genera más duda pues no sé a ver si ahorita nos comentan algo es más es muy específico eso sí pues tiene algunos interferentes es una enzima ok este aquí Alejandra Aguilar dice creo que la pregunta es más bien ¿cuál es el LOD? el biosensor desconozco ¿qué significa LOD? debe ser Limit Operational Detector no sé si debe ser eso ok creo no sé puede estar muy equivocado hay que pensar que todos de todas formas independientemente si estamos hablando del sensor de glucómetro todos tenemos azúcar ¿no? y todos solo que pues ciertos niveles son peligrosos entonces independientemente del LOD usted determina los básicos que es casi cierto por más enfermo que están en 40 y eso es una super glicemia entonces o 140 150 que mejor está casi de ataque entonces en esos rangos funciona muy bien de hecho el sensor puede ir casi desde los pies inclusive más bajo porque ya la matriz empieza a ser compleja entonces lo que hace es diluir la sangre en estos casos de hecho el biosensor de glucosa es de hecho un electrocerio y la fea porque yo creo que venía otra pregunta sobre electrocerio y la fea eso es un electrocerio y la fea aunque la pregunta va más enfocada a medir glucosa por ejemplo en tejidos vegetales por eso lo del límite de detección pues los límites de detección también tienen que ver ahí con la matriz no es lo mismo una matriz donde hay muchos azúcares y una matriz donde hay pocos azúcares pero si solo glucosa se puede colocar glucosa oxidorrecta la misma glucosa oxidorrecta es específica la glucosa independientemente de otro tipo de azúcar tendría que ser muy muy similar a la estructura de este azúcar para que la enzime y la determine eso es una reacción enzimática sí claro entonces es supremamente el límite de detección sí estamos hablando de lo mismo y bueno aquí hay otra pregunta de Stephanie Damaris dice por explicarnos un poco más del funcionamiento de los electrodos serigrafiados cómo están hechos qué detectan cómo entrexs acá hay un electrocidigrafiado el electrocidigrafiado funciona igual que un electrocidigrafiado normal esto es un electrocidigrafiado entonces dependiendo de lo que quieras medir hay que pensar que un electrocidigrafiado es un electrocidigrafiado para una sola medida una sola medida aunque estamos en Latinoamérica nosotros necesitamos optimizar pero estamos 5 o 10 medidas de hecho hasta el lado tengo el esfuerzo en electrocidigrafiado que es Oscar ¿cierto? entonces estos electrodos sirven para muchas para varias medidas dependiendo de lo que midas porque si es una matriz ¿qué se hace? en esto se coloca una gota analizas en una gota de hecho regálenme un subunitivo y no echen un electrocidigrafiado ¿tienes por ahí una electrocidigrafiado? bueno la ventaja de que está en el laboratorio ¿tienes una electrocidigrafiado por ahí? ok estaba viendo ok jubillante básicamente es nada hay de chismosa no sé si lo ven este es el electrodo seriglapiado no alcanzas el interno y estos electrodos se acoplan usualmente a equipos tan pequeños como este y ahí colocas una gota de lo que quieres y te da mucha información el desarrollo usualmente se hace primero en un electrodo grande que son unos electrodos de 3 milímetros después llevarlos a estos electrodos usualmente funciona muy bien entonces te das cuenta de mirar el tamaño eso es menos de nada y la idea es de la ciencia sobre eso también podemos depositar grafeno podemos depositar nanotubos podemos usar cualquier cosa hay de estos de oro, de carbono de patino con enzimas, sin enzimas el glucómetro funciona con glucosa uchioreductase sobre él y te permite saber si estás enfermo o no de hecho cuando los pacientes con enfermedades relacionadas a diabetes y toda esta cosa tienen que usar un electrodo por medida y usualmente son 3 medidas al día entonces son muy baratos si te dan cuenta y siguiendo con esa misma línea pregunta Sebastián Cabrera ¿cuál es la vida útil de un sensor serigrafiado? la vida útil nuevamente depende pero solo son para una medida aunque algunos te permite determinar 5 o 10 veces 10 medidas pero solo se debía usar una vez si uno está haciendo un desarrollo analítico o si se está haciendo una medida importante es una cosa que termina valiendo 5 dólares máximo aunque bueno si vas a hacer 100 medidas pues un dólares por 100 empiezan a hacer 500 dólares y así pero y bueno estamos en países que ustedes en México se quejan mucho nosotros en Colombia son 10, 20 veces menos dinero para así entonces imagínense el aménico oye pero por ejemplo en estos serigrafiados si va acoplada una proteína a una enzima pues aumenta el costo ¿no? así como dices bueno sí bueno sí 5 dólares pero sí dependiendo pero igual también depositamos micro litros ¿no? y a concentraciones microgramos por mililitros entonces ok ya bueno hay una pregunta también de Mere Guadalupe Díaz pregunta que ¿cómo funciona el biosensor de aluminio en plantas? ok listo entonces resulta que ese fue un electrodo no fue un serigrafiado sino ese es un electrodo que le colocamos sobre la superficie bismuto ¿cierto? y debemos hacer no es en plantas es en el suelo de las plantas debe hacerse un tratamiento al suelo se hace una extracción ácida del suelo se crece una cantidad de suelo ¿cierto? se hace una extracción ácida y sobre el líquido se coloca el sensor y se mide yo creo que también se podría hacer sobre la planta pero implicaría cortar y normalizar las medidas ¿no? lo que pasa es que el suelo tiene la ventaja que nosotros podemos trabajar primero con un suelo suelo blanco que conocemos el comportamiento y el efecto de la matriz cosa que sobre la planta va a ser más complejo establecer un comportamiento de matriz o podemos hacer una corredición de patrón que sería para determinar exactamente la cantidad de aluminio porque pueden haber interferentes que en la planta no conocemos en el suelo lo podemos caracterizar fácil no sé si eso responde no sé si se refería al complejo que se forma el aluminio bueno parte de la respuesta ¿no? no sé bueno forma un complejo el puferrón con el al... la verdad es que el complejo puferrón se forma con el bismuto entre el aluminio a medir o a mediar ese complejo ¿cierto? y cambia la señal de electroquímica entonces la señal solamente solo con el bismuto es pequeña cuando hay presencia de aluminio esa señal se dispara ¿cierto? esa señal que es una señal complejo que entra en el aluminio entra el bismuto en el complejo y sale el aluminio no sé es... bueno mediada claro ya pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta levante la mano adelante puede abrir su micrófono o puede escribirla como la mayoría lo ha hecho con confianza aquí hay otra pregunta de Rogelio Rosas que dice en cuanto a sensibilidad reuso y costo ¿cómo se relaciona con los biochips? depende del biochip pues la verdad es que los biochips son caros tienen un chip entonces usualmente estos desarrollos terminan siendo costosos y igual muy específicos en cambio el sensor pues esto usualmente es específico en la superficie promete un equipo primer que es más o menos de ese tamaño hay unos más pequeños no es muy costoso este equipo el sensor la verdad puede ser tan costoso dependiendo de lo que el elemento que midan porque si es solo el electrodo desnudo es muy barato y pues si le vamos a colocar una proteína pues puede ser caro pero pues no tan caro como al menos otros métodos el miedo que sea es muy costoso y de tiempo no solo el costo de de trabajar sino el costo de tiempo entonces estos son respuestas que son respuestas rápidas usualmente si la especie es electroactiva el problema por ejemplo con el COVID o con cualquiera de estas cosas es que no son especies electroactivas entonces la técnica que se desarrolla es una técnica como se denomina las técnicas cronoamperométricas igual que son las que muestro acá son técnicas donde la especie se activa y son mucho más sensibles y es más económico hacer una medición ¿cierto? la impedanciometría que son técnicas para analizar especies que no son activas ¿cierto? son técnicas que demoran 5 a 10 minutos esta técnica por ejemplo demora 30 segundos pues de todas formas 5 a 10 minutos o 30 segundos son muy rápidas con respecto a técnicas tradicionales de medida no sé si ahora lo del biochip pues toca ver el biochip ¿para qué es? porque en general cualquier chip es costoso pero hay arreglos de electrodo y chips para eso depende de lo que quieras analizar ok pues muy bien ¿alguna otra duda? ah mira otra Blanca Baldovin nos pregunta oye andan muy curiosos ¿cuál es el tipo de anticuerpo que se utiliza para inmunosensores? ¿se trata de A, B monoclonales o fragmentos? estamos usando monoclonales poliproganales y fragmentos la verdad estamos usando en ese momento estamos usando de todo para ver cuál es la mejor utilidad y menos precio entonces sí estamos con todo pues como las pruebas terminan siendo rápidos lo debemos es hacer la prueba lo que nos da a mí en los pruebas es claramente el costo de desarrollo más porque hubo un dinero para eso pero pues el dinero es mintado ok muy bien digo no tiene nada malo que andan de curiosos al contrario al contrario qué gusto no hay nada que guardar quiere decir que o no te entendieron o tenía muchas dudas y mucha curiosidad puede ser que hablo muy rápido a ver lo sé de colombianas yo hablo despacio alguna otra pregunta comentario bueno este si no nos dejas adelante yo tenía la mano levantada pero no me pero bueno dígame perdón prosigue por favor ah listo hola profe cómo vas bien 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 profe dos preguntas la primera vez cuál es la diferencia entre un biosensor y un biochips un biosensor es solo la superficie normalmente los biochips tienen biosensores los biosensores no pueden tener biosensores usualmente el biosensor puede ser a cualquier otro tipo de entidad que cuantifique el bioship está relacionado a un sistema eléctrico y a todo un desarrollo pero es una sola una sola función es un desarrollo electrónico el biosensor puede ser tan casero como esto ¿no? listo la otra era con respecto a lo que mencionaste entre comillas la caca ¿no? puedes ahondar un poco más sobre ese tema que es que me despertó mucha curiosidad ok Gerardo con Gerardo nos conocimos en Sao Paulo Gerardo es un amigo español que él es químico farmacéutico y él empezó a trabajar con el grupo de Cato Cato es un investigador de ecología química que hay en la universidad de Sao Paulo y se fue ya mi amigo Gerardo y se fue por esa línea resulta que uno puede investigar sobre qué come cuánto come esto una planta primero lo que se dice con blanco con todas las plantas y la presencia de los gusanos y ver cuál es el contenido de flavonoides totales de compuestos X de compuestos Y ¿cierto? y se hizo un estudio por cromatografía de gases acoplada a masas con esto se identificaba ciertos compuestos y ese comportamiento resulta que una vez en presencia de los gusanos pues las plantas empiezan a defenderse eso es lo que se denomina ecología química y se defiende de muchas formas algunas veces atrayendo con olores o estas cosas empiezan a traer depredadores para esta o ya mismo a tener compuestos que de pronto los gusanos no guste de ellos resulta que esto igual nuevamente se puede hacer un extracto tanto etanólico como un extracto en diferentes casas de hidrolvento y hacer el análisis por cromatografía de gases o cromatografía líquida acoplado a masas y se ve cuáles son los compuestos diferentes antes y después de la depredación o en la presencia del gusano y después también se puede estudiar el gusanito y hacer otra vez cromatografía de gas cromatografía líquida acoplado a masas para identificar el gusanito que es realmente lo que se come y se analizan las heces de los gusanitos y se ve que contiene y que es bueno se hace todos esos análisis bueno una vez teniendo esos resultados pues no solo vamos a analizar esto sino a la vez vamos a analizar esos compuestos electroquímicos que respuesta dan entonces lo que se hizo fue una se colocó el compuesto ellos hicieron todos los los extractos que me los enviaron acá y lo que se hizo fue depositar en una sustentación de tanohes una sustentación de electrodo normal y se puso y se secó se dejó secar y se analizó el comportamiento electroquímico en agua y entonces vemos acá vamos a hablar casi que de compuestos oxidantes totales sin compuestos y compuestos productores totales y ver por ejemplo cómo es el comportamiento si la hoja no se defiende o si la planta no se defiende a la presencia de la planta entonces vemos por ejemplo que este pico aún no creció por ejemplo aquí es un ejemplo este aún no creció se desarrollaron otros picos otros potenciales desapareció el pico A3 y todas esas cosas pues son propias de cómo la planta se está defendiendo con una cantidad de compuestos oxidantes totales entonces la ventaja de ver esto con respecto al comportamiento cromatográfico es que te dice cómo la planta desde un total se defiende o genera nudos compuestos para no ser atacada por por es por los bichos ¿no? acá la verdad es que solo eso fue en un ambiente controlado solo había presencia de los bichos pero pues es básicamente el estudio en los estudios de ecología que son estudios bonitos pero son estudios muy difíciles de repetir porque las condiciones climáticas de la presencia de los bichos las condiciones ambientales las condiciones del suelo todo eso detiene un ambiente o una matriz supremamente compleja pero pues terminaste escuchando y viendo todo esto no sé si eso va a esperar un poquito sí profe muchas gracias primero una disculpa parece que se están robando un auto en la colonia eso parece pero bueno esta pregunta LHH dice quizás perdí el dato en la presentación sobre ello pero han investigado el efecto del tamaño en los biosensores o es quizás que para la aplicación que buscan no se tiene un beneficio considerable el empleo de materiales que hagan uso de nanostructuras como fue el caso de los contactos de oro que mencionaron ok la verdad es que no se mencionó la idea sí es llegar o sea ok voy a cambiar la idea es colocar sobre esta superficie elementos de reconocimiento de pronto el tamaño del electrodo es significativo pero no es tan importante como la especie que colocas en la superficie porque esto puede ser de 3 milímetros pero las áreas superficiales son más importantes que las áreas reales entonces dependiendo de lo que coloquemos ahí estamos hablando de áreas superficiales mucho más grandes por eso se está colocando cosas como grafeno que te implican que el área superficial es muchísimo más grande el área superficial el área del grafeno anda de 72 mil centímetros cuadrados por gramo o algo así entonces puede que esto sea pequeño en tamaño real pero su área real es mucho más grande que es entonces la cuantificación se haría sobre esa superficie es con el área gigantísima y las señales de trocínica sí dependen de nuestro área no sé si eso responde la pregunta de LH ¿sí? pues parece que ya se robaron el auto parece que sí ya se respondió la pregunta espero no sé si si me escucho perdón ah sí adelante sí bueno agradezco la invitación al seminario de hecho bueno sí precisamente por eso comentaba o sea el efecto del tamaño precisamente al trabajar con nanomateriales o nanostructuras tiene un efecto muy considerable el hecho de esta relación entre superficie y volumen ¿no? de los materiales entonces por lo que comentaba era precisamente las aplicaciones que estaban buscando y sobre todo esto de la aplicación del serigrafiado para del SARS-CoV-2 si sería algo crucial el tratar de ahondar en la implementación de este tipo de estructuras para ustedes sí señor de hecho estamos de hecho estamos primero modificando el electrodo normal y ahora también con el electrodo modificado con grafeno el estudio de grafeno reducido de hecho Oscar le ha trabajado fuertísimo Oscar es este el de se está protegiendo acá y se está trabajando ahí él está haciendo fuerte a eso ya con los materiales de alta área como grafeno que se existen de primero en esa superficie y después se modifica y evidentemente si mejoras las áreas pero primero necesitamos establecer un protocolo que en ese momento lo que estamos desarrollando para poder hacer los desarrollos pero como tú dices que los materiales nos pueden garantizar mayores áreas superficiales de tal forma que la respuesta sea todavía más sensible o sea que desde todo sea más sensible y podamos llegar todavía a límites de deducción más bajos y no sólo para esta clase de lustros la verdad es que para cualquier sensor o biosensor aplica igual entonces sí se usan mucho los nanomateriales listo bueno pues agradezco la invitación a los organizadores excelente plática y bueno pues gracias por responder la pregunta muchas gracias y la verdad es que la aclaración que haces es bastante gracias Luis el doctor Alex Aguilar igual comenta que pues que le interesaría platicar contigo más particularmente entonces ya le pasaremos por ahí tu contacto tú tienes mi whatsapp tienes todo sí alguien más si tiene algún comentario para dejar descansar a Roche para prepararse para su próximo seminario no pero el próximo sí yo sólo modero cambio invito los papeles ok bueno si ya no tenemos comentarios si nos dejas este ahora compartir a nosotros ok yo por ahí vi a Norberto y a Rosa quería aprovechar y mandarles saludos la verdad también y a Karen que estaba por ahí también saludos ok sí a ver este vamos a ah sí los gatos verdad perdón Sara insiste adelante ah yo bueno no que si tomaron su posición este su mejor posición solamente queremos agradecer a nombre del TEC de Monterrey del Centro de Biotecnología con el apoyo del director del centro del director del posgrado y todos mis compañeros postdocs que hemos estado organizando este evento pues te hacemos entrega de esta constancia que te la haré llegar por correo solamente como agradecer está mal escrito Petri con Y lo escribió Tere lo corregimos ese es otro otro ok ese es otro ok lo corregimos este perdón gracias y finalmente pues a todos que no olviden suscribirse y denle like a la página de Facebook y de YouTube para mayores informaciones sobre esos seminarios y ahí estaremos poniendo también los del webnibar del doctor Trosh para que también si les interesa ha habido muy buenos he estado yo al pendiente de todos los seminarios ha habido muy buenos y este como así claro igual que igual que los de nosotros igual que aquí tú sí perdón estoy practicando porque ya saben que ser youtuber es lo de hoy perdón bueno muchas gracias a todos te mandan igual saludos los doctores Farfán y Rosa Santillán tengo aquí incluyendo muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos para el próximo 15 días sí 15 días próximo seminario excelente muchas gracias muy buenos gracias